¿Sabes qué? ¡Nos vamos a Málaga! Nada, pues aquí en Málaga, no voy a decir que es la Tierra del Sol porque se ve claramente que está, pero vamos, soleado no, nos hemos traído aquí el abriguito más finito que teníamos porque la verdad es que hace hasta calor. Y aquí estamos, en el Congreso Nacional de Endoscopia, 1.500 endoscopistas, probablemente sea el récord histórico de inscritos porque es un huevo la gente que hay. Me han dicho que hay una pequeña estación para hacer test de antígeno, porque imagínate, si hay uno que todos hoy tiene COVID y la hemos cagado, tenemos que cerrar todas las unidades de endoscopia de España. Vamos a intentar también entrar en los diferentes stands para enseñar un poquito las novedades que hay desde el punto de vista tecnológico. Hay muchas cosas, seguramente de inteligencia artificial, muchos aparatitos, muchos juguetitos. Nada, nos vamos a ir para adentro que tenemos mucha gente, muchos amigos que van a dar charlas, que van a dar ponencias y esto no nos podemos perder nada. Así que, oye, ahora seguimos hablando. Ahora pues ya estamos, ya estamos aquí en la entrada y fíjate, macho, fíjate, como tienes aquí para tomar la temperatura, aquí me tomo la temperatura, ¿no? ¿Cómo hago así, no? Es que se está limpia la ropa mejor, o con la frente, a ti te va la paya, ¿verdad tú? ¿Con la frente? Sí, divina. Oye, esto funcionaba, ¿eh? Lo prometemos. Ahí está, ¿eh? 36.4. Y luego, una cosa muy chula, y es que te dan esta pulserita, que es un poco que acredita que hemos enseñado el certificado COVID, ¿verdad? Sí. ¡Qué guay! Ya lo hemos hecho. Pues aquí, macho, en el congreso, voy y me encuentro con mi residente. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí tienes a Miguel, es un crack, R4, del 12 de octubre, que nada, tío, ¿qué te parece el congreso, R4? El primer congreso al pie boy. ¿Sí? Con toda la situación del COVID que ha habido, la verdad que ha sido complicado ir a congresos, y la verdad que sí, 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 sí. Joder. Así que contento, muy contento de estar aquí. Sí, bueno, yo recuerdo cuando era, cuando era resi, que tampoco iba a llevar muchos congresos en el enoscopio, a los primeros que fui, flipé, tío. No, la verdad que es muy guay, o sea, llevamos muy poquitas horas de entrada, ya hemos visto casos muy chulos. Sí, pero los casos técnicos mola porque te, como, te inspira un poco a ver hasta qué punto, pues puede llegar la industria neurolítica, ¿verdad? Completamente. Me ha pasado a eso. Ya está, que sigas disfrutando. Claro que sí, por supuesto. Y luego de esto, pues ahí, al 12 a practicarlo. Claro. Vamos a seguir por aquí viendo gente. Vamos, seguimos avanzando, o sea, y me encuentro con un compañero de carrera. Aquí, con Tomás, Tomás Álvarez, que también es compañero y también ha estado con nosotros en los cursos, ¿verdad? En los cursos de la aula. ¡Joder! ¡Magníficos los cursos de la aula! Sí, y él trabaja en la princesa, es un pedazo de crack. Nos conocemos desde hace, ¿cuánto, tío? Pues desde la carrera. Desde el Gregorio. Desde el Gregorio Marañón. Y nada, pues la verdad es lo que te decía, que el tema de la aula, joder, en este de los cojones y lo de la convocatoria de profesores, pues es que 50 solicitudes, macho. Sí, sí, yo lo he hecho, yo lo he hecho, pues por lo que te comentaba antes. Egoístamente, porque todo lo que he visto de EndoAula me ha encantado y digo, oye, pues me gustaría estar con esta gente para aprender. O sea, que la parte de profesores, que creo que poco tengo que aportar, pero que decís, oye, aunque no tengas experiencia, te ayudamos. Pues digo, oye, pues yo voy porque quiero aprender como vosotros, vamos. Pues nada, ¿y el congreso qué te parece? Tienes mil personas aquí metidas. Sí, muchísima gente, cosas pues como siempre muy interesantes, pues cosas pues que puedas aplicar, otras muchas que no, porque en tu centro pues a lo mejor no están disponibles, oye, pero son ideas que vas cogiendo para el futuro. Pues nada, macho, te voy a dejar que voy a ver si voy para adentro a ver alguna charla. Vamos a seguir aprendiendo. Con gente, y no voy para adentro, y dentro ya sí que tenemos que apagar creo la cámara porque no nos dejan grabar, obviamente no nos dejan grabar, ¿vale? Así que nada, vámonos para adentro. Pues aquí estamos en el stand de ST Endoscopia. Y vamos a ver juguetes, vamos a ver cositas aquí. A ver, tenemos a Jaime que es compañero de ST. Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Aquí estamos y vamos a ir viendo cosas, porque hay cosas súper interesantes que enseñar, de materiales nuevos, de clips nuevos, de dispositivos incluso que ahora hablaremos para qué se utilizan y qué aplicaciones tienen, y también torres de endoscopía. Que además, el tema de las torres es curioso porque a nosotros nos han preguntado, nos han preguntado mucho en el aula, cómo se pueden adquirir en Latinoamérica y tal, no tienen muy claro si allí se pueden comprar o no se pueden comprar. Sí, realmente esto lo podemos hacer aquí desde España o incluso en distribución sudamericana, que no hay ningún problema, se puede hacer desde aquí o con distribuidor allí. Que bueno, o sea, que incluso se pueden pedir desde Latinoamérica hasta aquí a España y ahí se pueden servir, vale. Sin problema. Venga Jaime, vamos a ver qué cositas. A ver, cuéntanos un poco. Pues mira, ahora tenemos un producto que acabamos de sacar, que se llama Local. Local, perfecto. Y Local es un clip, ¿sí? ¿Vale? De 20. Ajá. Que es el primer y más grande. Sí, se ve muy bien, se ve muy bien. La diferencia con los clips normales es que los clips normales tenían dos dientes de cierre, como de diente de ratón, que enganchaba uno en otro. Pero aquí incluso les sube un tercer y cuarto diente por cada lado para un cierre y un agarre mejor. Curiosamente, acabo de disparar uno. Ah, ¿y te has puesto uno ahí? Me he puesto uno de condecoración, que como que cuesta un poquito quitarlo. Ah, genial. O sea, que sí. Y eso lo hacen los clips locados. Los clips locados. Es muy interesante. Yo los he utilizado alguna vez, ya algunas, algún clip de muestra que nos ha dejado Microtech. Y está muy bien, y el tema es que la duda que nos surge a nosotros es si la fuerza radial, o sea, la fuerza de cierre que tienen, se ve un poco perjudicada por la longitud de las palas. Por eso han puesto en extremo distal los dientes torquientes, los clips. La fuerza radial eran los clips cortitos de 8. Por eso, en los suture clips, cuando haces un cierre longitudinal, ponían clips cortos. Ajá. Por eso mismo, pero ahora con el clip, en el extremo distal, en los dobles dientes, han solucionado ese problema de la longitud. Perfecto. Muy bien, más cosas, más cosas. Genial. La joya de la corona. La joya, la joya de la corona. Ahora vamos a... A ver, ¿cómo te llamas? Juan Luis. Juan Luis. Juan Luis dice que nos va a enseñar la joya de la corona. Sí. Vamos a ver cómo es la joya de la corona. La joya de la corona, chavales. A ver, lo que estamos presentando en este congreso se llama Endorotor. Endorotor, eh. Endorotor. Endorotor. ¿Cómo, cómo? Endorotor. Endorotor. Hostia, el Endorotor es de la marca Enderoscope, ¿vale? Que lo que hace es... A ver, tú me has cuidado. Explícame, explica. Me va a explicar el Endorotor. Es un catéter por el cual va otro catéter intermedio. Espérate, espérate que vamos a grabar. Espérate de puta madre Endorotor. Vale, vale, vale. Endorotor con Jaime. Voy a intentar coger todas las flotas. El Endorotor es un catéter que va por dentro del endoscopio. Perfecto. Y lo que hace este sistema es inyecta suero que va por dentro para la fricción. Ajá. Cada vez, de vez en cuando, va aspirando y va girando esta cuchilla que todo lo que aspira se mete dentro de la cuchilla y lo va acortando. Ajá. Y me dirás, ¿hacia dónde va todo lo que muerta? Pues va hacia un aspirador que tiene conectado aquí, que el líquido va a un contenedor y lo demás, la muestra, lo que vaya sacando, va a un filtro. Ah, cojonudo. Que se queda toda la muestra que tú estés quitando, se estás quitando. Hostia. Y esto, y esto que, si hay algo de evidencia, que hay poquita todavía porque se está lanzando esto. Esto se ha utilizado sobre todo para el tema de las necrotectomías en los odoquistes y demás. Pero, ¿hay otra aplicación? Hay otra aplicación. Cuéntanos. Ahora mismo se está enfocando mucho, pues está cogiendo mucho interés con el tema, por ejemplo, de la recibiva. Entonces, ahora mismo una recibiva solo la puedes... Una recibiva es una putada. Es una putada. Una recibida el tejido y no la puedes sacar con casi nada. Solo la puedes quitar sufriendo. Sufriendo mucho. Estamos aquí en el stand de Fuji y ahora vamos a ver los nuevos equipos que tiene Fuji de magnificación, de inteligencia artificial. Y también vamos a ver que empiezan a tener también materiales para hacer terapéutica. Ya no solo endoscopio, sino también empiezan a tener materiales de endoscopia, material fungible. Así que, pues aquí estamos. Bueno, pues estamos... Bueno, pues estamos... Espérate la cámara. Bueno, aquí tenemos un gastro. Vamos a cambiar para verte, para que nos lo cuentes. Sí. Este gastro es de la última serie de Fujifil, la serie 760. 760. En concreto, este gastro lo que tiene es una magnificación óptica de 178 aumentos en un monitor de 32 pulgadas. Ajá. Vemos allí, Mía Far, ahí estamos magnificando en cinco pasos, ¿vale? Uno, dos. Tres. Guau. Cuatro. Vaya tela. Madre mía. Flipa, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Pues nada, guay, guay. Y ahora nos vamos con otra joya de la corona. Bueno, lo hablábamos esta mañana, es Jordi, es también de Fuji. Hablamos de la importancia que va a tener dentro de nada el implementar los dispositivos de inteligencia artificial, la tecnología de inteligencia artificial, en todo lo que tiene que ver con la colonoscopia, máxime aún si estamos dentro de los programas de criba de cáncer de colon. Así que nada, Jordi, cuando quieras vamos a ver este sistema, que es el sistema Kadae, ¿vale? Que es el sistema de inteligencia artificial de Fuji. Y prueba, así que, Jordi, cuéntanos. Bueno, tal como hemos hablado de Joaquín, es un sistema que va a ayudar, sobre todo, no va a quitaros el trabajo, va a ayudar a los profesionales a poder mejorar sus tasas de detección. Y a la par, como es un equipo que puede detectar y puede caracterizar las lesiones, a la vez que te está aumentando tu capacidad de detección de lesiones, también te está ayudando a aprender a caracterizar las lesiones, que también es importantísimo en vuestra área. Kadae os va a echar una mano. Kadae no va a ser quien os va a quitar del trabajo, Kadae va a ser un asistente, os va a ayudar. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema Kadae nuestro es esta unidad que hay aquí montada, sobre la torre que antes os ha explicado Ichiar, una torre Duxeo, incorporamos este módulo, que es el Kadae, y es un módulo que está completamente integrado en nuestro sistema. Es decir, pertenece al sistema. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Y por qué no es un módulo que sirva para todos los tipos de endoscopía? Porque es el único sistema que existe en el mercado hoy en día, que se controla completa y totalmente con nuestro mando del endoscopio. Con el mando del endoscopio. Todo el control de la inteligencia artificial de Fuji está integrado en el mando. ¡Qué bueno! Es decir, solo cambiando con el sistema de cromoendoscopio, nosotros disponemos de tres tipos de luz, la luz blanca, la luz LCI y la luz BLI. LCI y BLI constituyen lo que es nuestra cromoendoscopia. Cambiando solo con el botón número 2 del endoscopio el tipo de luz que estamos utilizando para hacer el examen, si estamos en luz blanca o estamos en LCI, vamos a poder estar como estamos ahora mismo en el modo de detección. Es decir, cada uno nos va a detectar todo lo que a nosotros se nos pueda escapar. ¡Qué bueno! Fijad lo que pasa a los alrededores, ¿no? Exactamente. La máscara característica de Fujifilm, que es la máscara circular, si os fijáis, en el borde exterior aparece una coloración de color amarillo. En la parte inferior aparece la palabra neoplásico. Es esta lesión de aquí. Correcto. La vemos también en el punto de mira. Tiene como un mapa de calor ahí o algo así. Es como una especie de mapa de calor, efectivamente, Joaquín. Es como amarillo el código de color para neoplásico y si fuera uno hiperplásico, sería de color verde. De color verde. Muy sencillo. Amarillo neoplásico, hiperplásico verde. Muy bien. Y para acabar, me gustaría deciros una cosa. Acabo de salir una comunicación del concurso que me ha parecido súper interesante. Para subir el ADR. Bien, tenemos desde Fuji tres tecnologías que pueden ayudar enormemente a hacerlo. La luz LCI que habéis visto, la combinación con cada I con inteligencia artificial y la combinación como tercera pata con GI. Porque la combinación de ambos sistemas, cada I y GI, te permite tener acceso visual a más parte del colon y aparte tienes como si tuvieras a alguien a tu lado que te está diciendo mira esto, mira esta otra lesión, te estás dejando esta de ahí y además te lo ha ido a caracterizar. Vale, no puedes pedir más. A los reyes magos no se les puede pedir más. Jordi, muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Último día. Último día del congreso y hoy vamos a ver si moderamos unos postercitos. Ya se ven maletas, la gente ya va recogiendo, como es lógico también. Días intensos, madre mía. Días muy intensos. Pero guay, hemos visto muchos amigos. Ha sido muy especial. Ayer, ayer hicimos el Endo Aula Meet. Por aquí dejaré fotitos, cosas, ¿verdad? Está en YouTube también. Aquí tienes el directo, por si lo quieres ver. O sea que tenemos todo. Así que nada, vamos a ver si lo cerramos esto, como Dios manda. Bueno, pues ahora vamos a ver una cosa que yo creo que puede revolucionar el mundo de la endoscopia, porque son los endoscopios desechables. Acabamos de salir de una pandemia, acabamos de salir de temas de aislamiento del contacto y aquí los endoscopios Ambu pueden revolucionar el panorama. ¿Vale? Así que venidos para acá que vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos con... Tenemos aquí en el stand a Esther. Estrella. Estrella, estrella. Todos lo cortamos. Para los que no conozcáis Ambu, es una empresa danesa que, aunque somos nuevos ahora mismo en endoscopia, con este tubo que es nuestro primer producto, llevamos desde 2009 haciendo broncoscopios desechables. O sea que somos nuevos en endoscopia, pero no haciendo endoscopios desechables. Y hemos lanzado nuestro primer producto que se llama A-Scope Duodeno. Recibimos el marcado CE en Europa en verano, a mediados de agosto, y las primeras pruebas hemos empezado a hacerlas hace muy poquito en España y está teniendo muy buenos resultados. Está gustando un poco. El conector llama mucha atención porque es un USB únicamente. Esta es la conexión electrónica. Esto es únicamente para sujetarlo. Ahora os lo enseño aquí. Como veis aquí van conectados al cabezal de la bomba. No es una bomba de hidratación, es la bomba del lavado de la lente y del sistema de refrigeración. Entonces, al ir por fuera todo, todo el tubo incluido, esto es de un solo uso. ¿Esto también es de un solo uso? Esto no. Esto viene con el procesador. Pero todo esto es, lo coges, usar y girar. Lo coges, lo abres, viene ya todo montado, todas las válvulas vienen puestas. Y lo enchufas con este conector, conectas. Si queréis lo hacemos. Sí, sí, claro. Y esto, una vez usado, a la basura. Se quedaría el procesador, que se llama Evo, si existe, y es específico para nuestro tubo. Y este no se puede comprar. ¿Vosotros lo acedéis cuando se usen los tubos? Pues sí se puede comprar, pero bueno, según las cantidades de tubos y tal, la señoría si se entiende o si son... Bueno, pues ya salimos, ya salimos, a la calle, a la calle, ya estamos en la calle y ya nos vamos. Llevo el micro al revés, pero no pasa nada. Entonces tú dices de hacer el plano aquí, que nos vamos. Voy a quitarme esta mierda. ¡Ay, qué cansancio! Y por eso... Esto es todo. Muchas gracias y hasta el año que viene. ¡Adiós! ¡Adiós!